bueno hoy le voy a mostrar las dos caras de la moneda señores y es que me mandaron dos notas de voz dos ciudadanos haitianos uno muy educado explicando sus puntos y la otra señores nos deseo todo lo malo a nosotros los dominicanos que se hundiera ya usted sabe que se hundiera rd con todo así mismo nos dijo que desea hasta el final para que ustedes vean lo que dice esta mujer el señor el consejo pero lo que pasa por la situación que está pasando en la frontera ahora yo quiere saber por ese ching de agua esa gente que hace un proyecto grande para que si eso sigue así va a haber mucho muy país entre dos países porque lo que pasa si un ejemplo los militares de aquí con la tira de arriba de haití y los tigres de haití también con la tira de paca y va a ver mucho más entre los dos lados pero lo que pasa el presidente que está aquí ahora él quiere hacer su político con un problema de canal y de la frontera ahora si él quiere para que resuelve su problema que tiene aquí con un dominicano aquí y tiene que resolver aquí el problema y no tiene que resolver que el problema del río de masacro porque el río masacro no va a poner a votar por él cuando hay elección lo que va a votar por él los dominicanos de aquí que va a votar por él pues que ching de agua los haitianos va a coger para aquel lado eso no 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 se ve nada eso no ni que se va a quitar nada de aquí el país porque aquí hay mucho agua aquí hay mucho agua de publicar los publicados mil cannes hay mucho agua por eso ching de agua el presidente de aquí está buscando problemas con la gente de haití esa gente no está de que pues problemas porque ustedes que quiere si usted no quiere problemas porque usted manda todos esos tanques de allá abajo manda un viaje militar para allá porque eso yo quiero hacer esa pregunta porque si usted o que usted pone una decisión de ayer usted le dice ya toda la frontera va a cerrar el día hoy hasta la cera mañana o que ya tras la frontera está cerrada pero no tiene que poner un viaje militar y avión de guerra de todo sabana ahí porque sabes por qué está haciendo eso porque haití no tiene avión de guerra no tiene eso pero nosotros allá lo que sea no tiene avión de guerra nosotros con la mano con los pies como pero sólo sube allá vamos a privar yo a ver para que se salga bien porque si eso va a seguir así todo lo que está aquí nosotros va para allá porque pone esfuerzo con la mano con ayuda a nosotros que está allá porque eso está malo eso está malo eso ellos tienen que poner un acuerdo vamos a resolver ese ching de agua a poner una compueta y un día el agua va para ti y un día el agua viene para acá porque no por eso ellos tienen que buscar problemas de que peleando por ese ching de agua y tú sabes quién quiere pelear tú no sabes quién quiere pelear no es lo pobre es lo pobre que quiere pelear los ricos no los ricos no busca el pleto no es lo pobre los piperos que está caminando en la calle yo y yo veo un haitiano y yo está diciendo de que tú tienes que ir su país si no yo voy a entrar en machete porque ya para allá por como sabes pero un rico a decir eso no un rico usted tiene que decir no pero no todos los ricos no alguno algunos ricos para decir no algunos morenos aquí vienen a trabajar pero algunos que vienen a probar porque toda la gente que está aquí no está aquí todito no viene a probar no hay alguno que viene a probar pero yo hablo contigo yo tengo 28 años aquí el país yo tengo 28 años yo nunca tengo problemas con nadie si mi hermano pero lo que pasa porque yo tengo 28 años aquí yo nunca tengo problemas con nadie el problema mío es pelear y no les sube nada yo vengo a trabajar para ganar 10 pesos con esos 10 pesos si yo puede comer 5 o comer 5 nosotros 5 yo ir para Haití a los bebés pobre mía allá porque si yo conseguir 10 pesos aquí yo no puede comer todo aquí yo tiene que ayudar a mi familia mía también pero lo que pasa como que está la situación ahora la situación está pone uno chivo ahora no hay que no hace nada porque ya no sé que la sentada porque yo estaba hablando de tiro aquí no está mirando a ellos y que no usted no tiene que mirar pero si tú está hablando de que mirar porque los ojos son mío mi boca son mío yo tengo que hablar ellos no quiere para que los haitianos abran yo no sé cómo a dónde nosotros va llegamos esto ellos tienen que poner una cuerda con esa habana porque lo que pasa la mayoría de nosotros que está aquí no muy una boca y pobre nosotros vienen a trabajar a trabajar porque si si nosotros un ejemplo va a venir el problema nosotros estaba de allá a la frontera nosotros como sea el problema hasta llegar aquí donde yo estoy pero nosotros la mayoría el trabajo nosotros bien nosotros tenemos que pobre manera si ellos tienen un problema con lo que está allá en la frontera ellos resuelven su problema que está allá en la frontera pero no con nosotros que está aquí que no sabe lo que tú estás diciendo yo no hablé español pero yo comprendo ching yo habló ching tú no va a entender yo tú no eres nada coño si yo sé mi país está rompía mi país está acabando pero yo arriba yo tengo mis hijos allá el dios me regala tres hijos no me regala más todo lo que yo hice en sudor trabajando de a 14 años hasta 35 años en santo domingo yo me texto en su país yo hice de todo yo tengo mi hermana mi familia mis hijos que me salen mi larga está allí en su país porque nosotros demasiado mal agradecía que te cae un dinamito rompe todo te pasó un ciclón te rompe todo no te deja ni uno por mal agradece usted y su presidente coño buena comer mierda quien es usted que está dando de los haitianos usted subiendo por el facebook hablando mierda por un poco de agua usted no puedo peleando por el ratón quien eres tú ahora tú eres gente ante ante usted no sabe leer usted me dirá porque yo le traigo este vídeo a usted para que ustedes vean que existe las dos caras de la moneda de los dos países de ambos países señores en ambos países hay gente que piensa diferente en ambos países hay gente que piensa que eso del canal no es nada y que se puede resolver diplomáticamente verdad y otro que piensa que se van al extremo señores hay también de los vecinos que piensan que hay que destruir rd lamentablemente es así como esa mujer que habló ahí que al parecer le tiene un odio tremendo a la gente de rd a los dominicanos señores yo no sé qué experiencia vivió esta mujer con los dominicanos pero ya dice que los dominicanos hacen esto y los otros generalizando porque en todos los países mi gente hay gente que se dedica a venderse mira venezuela por ejemplo señores venezuela tiene la mejor gente del mundo la mejor gente del mundo los mejores médicos los mejores ingenieros la gente logra los cerebros más grandes están allí en venezuela salieron de allá de venezuela porque como la situación está mal pero señores hay una gran minoría que se la está buscando de venezolano usted me entiende en el caribe entero en todos los lugares entonces usted no puede generalizar de que de la dominicana de que van a europa de que a esto y lo otro y normal si van eso no es nada porque eso es legal eso es totalmente legal yo no veo cuál es el problema eso es ilegal que una mujer quiera por su cuenta voluntariamente ofrecer ese servicio eso es totalmente legal y bueno señores el primer ciudadano habló con educación dijo lo que tenía que decir y se respeta usted me entiende pero la segunda habló como que ella habló de que nosotros tenemos falta de educación pero yo quiero saber dónde que está la educación de ella de esa mujer que habló ahí dije que ella te martinica así sea bueno pero vete para tu país a resolver la situación vete para allá o desde martinica sin saber dónde tú estás allá bueno mi gente esto me lo mandaron a mí en el whatsapp que yo le tengo aquí abajo esto me lo mandaron por aquí usted también me puede mandar su nota de voz y noticias y también me puede mandar vídeo usted grabándose usted diciéndome par de vainas como dando una noticia grabándose y yo lo subo aquí porque este canal va a ser de difusión vamos a difundir vamos a dar opiniones vamos a dar comentarios vamos a hacer todo eso señores así que tírenme en el whatsapp que yo le dejo aquí abajo mándenme su noticia mándenme su noticia que vamos a subir todo lo que está pasando también síganme en instagram señores mire 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 le pido ese favor síganme en instagram arroba el chat rd porque lo vamos a activar y si no tenemos gente la vaina va a estar chico usted me entiende tenemos que activar ese íntegro vamos a llegar a los 10 mil señores en instagram el chat red en instagram ya usted sabe el chat red en instagram y mándame tu noticia así como aparecieron estos dos ciudadanos que nos dan otra perspectiva verdad desde desde que el punto de vista porque nosotros nada más estábamos hablando desde el punto de vista dominicano pero vamos a ver lo que dicen ellos verdad entonces señores mándame tu noticia y usted sabe y síganme en íntegra los quiero mucho bye bye